La información internacional ahora es uno de los temas del día en lo que tiene que ver con la política internacional porque los integrantes del gobierno palestino presentaron su renuncia al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, aceptó la renuncia de su primer ministro, Salam Fayyad, y de todo su gabinete, por lo que ahora tiene dos semanas para armar su nuevo equipo de gobierno. La disolución del gabinete es la más reciente de una serie de medidas energéticas tomadas por la Autoridad Palestina luego de los levantamientos en Egipto y también en Túnez.